bueno mientras esperamos a que sequen bien las ruedas para poder manipular la pieza les voy a enseñar a hacer unas unas pacas de heno para esto vamos a utilizar cubitos de porexpán o de copor entonces vamos a hacer unos cubitos más bien alargados entonces los cortamos de acuerdo al tamaño que sean correspondientes al tamaño que no va a quedar muy grandes entonces cortamos así varias piezas tomamos un palito de brocheta perdón de mondadientes para poderlo manipular y vamos a utilizar cuerda de jute esta cuerda de jute entonces vamos a sacar el material para armar las pacas de heno pues para esto simplemente lo que vamos a hacer es comenzar a cortar así vamos desbastando la cuerda y vamos a sacando de este material así que no quede tan largo aquí yo ya tengo recortado y aquí tengo acumulado entonces sencillamente lo que hacemos con todo en un recipiente pueden llegar así en este material tomamos pegamento y juntamos toda la superficie con un pincelito lo esparcimos distribuimos bien el pegamento por por toda la superficie que todo quede bien untado listo ya después entonces vamos a colocar la pieza sobre el material que cortamos que sacamos de él del jute de la cuerda de jute le vamos a hacer así vamos a comenzar a ponerle a este y vamos a comenzar a cubrir toda la superficie listo entonces miren hacemos así le vamos haciendo un poquito de presión con el dedo retiramos el exceso y cubrimos bien bien todos sus lados y así entonces vamos a hacer las pacas de heno muy fácil y nos quedan nos quedan sirviendo para utilizar las veces en este proyecto o en todos los proyectos que ustedes quieran ustedes quieran hacer lo importante es que todo el este material de del fi que se se pegue bien a la superficie listo y así entonces ya tenemos nuestras patitas de heno las cubrimos bien la podemos clavar por allí dejar que se seque muy bien y entonces podemos obtener ya o podemos hacer todas las que queramos para utilizarla sea en este proyecto o en el que ustedes quieran espero que les haya agradado pues pueden utilizar para sus velenes o las personas que hagan miniaturas para para maquetas también es muy muy buen proyecto entonces amigos como siempre muchas gracias por acompañarnos espero que les haya agradado si es así me pueden regalar su like pueden también dejar sus comentarios ahí en la cajita de comentarios nos pueden ayudar compartiendo este vídeo en sus redes sociales que es muy importante y recuerden suscribirse a las personas que aún no lo han hecho un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal arte en tus manos y